Ella es la amiga, son un ritín, que le llene con el ritín, dice que yo soy su trigo, eso sé que es lo que quiera, vos majo de ti, no la amarro ni la comprometo, yo solamente se lo meto, déjame el pelo, no déjale aprieto, me dice blanquito, ya va a ver el prieto, ¿por qué? Ella no tiene dueño, pero a veces mía, solamente me llama, porque en mí es quien confía, pa' que le dé, pa' que le dé, me llama mi hija, pa' que le dé, pa' que le dé, me llama pa' que prenda y pa' que le dé. No le bajó la luna, pero cuando quiere le bajó los panties, siempre andamos bien fragantes, rubia con cuerpo de Chanti, le gusta el culetilla, se fría de ataque, tengamos un más elante, se pide y repite elante, le doy duro como Bugatti, me dice no pares, que se la cuide y no la desampares, que la besé por todos sus lunares, su novia duraba, no quedó rungares, y a mí me da noches espectaculares, se lo pongo y saca el grito de lares, pide que la cama la amarre, masita como Florinda cuando ve girafales, y ya no tiene dueño, pero a veces dice que es mía, yo que le doy todos los días, porque soy el que ya llama pa' que le dé, pa' que le dé, mi llama me llaga pa' que le dé, pa' que le dé, noticia me cruzada pa' que le dé, esta bien bella aquí tiene un tercero, se pone el cuatro y más de pelo, sabe que tiene un muy gigante, sin invertirle dinero, dos personas se lo mejoró, su mamita son y le hace el coro, mente que la boca se aboró, yo creo que de mi bicho se la boró, pienso que soy así su hijo y es fe, se mete a ver si me brinca como en el rey, dice que si no, si no como se lo meto, quiere que se asocian, su fantasía a cero con dos, la tomo y le cambio a la voz, quiere grabarse y subir los hombros, ya.